¿Quieres conocer los 5 trucos infalibles para crear una piel fresca, natural y luminosa? Soy Beatriz Cisneros, maquillista invitada de MAC Cosmetics. Hoy te voy a enseñar cómo crear esa piel perfecta que te va a funcionar para un evento, para una foto, para que tú te sientas libre cuando alguien te vea te va a decir ¿Qué fue lo que te hiciste? ¿Te hiciste algún tratamiento? ¿Qué estás haciendo? Quédense porque vamos a platicar totalmente todos los tips para que lo hagas práctico, lo hagas rápido para tener mucho éxito en el maquillaje. Acabo de limpiarme la piel y ahora voy a utilizar Time Check Lotion. Es ideal para que reciba tu maquillaje de forma natural porque a veces las cremas pueden dejar demasiado grasoso, demasiado seca la piel. He encontrado que con este no se te va a craquelar la base de maquillaje y la capa que aplicas queda tan fina que se siente muy confortable a la hora de aplicarla. ¿Cuáles son los cinco pasos para crear esta piel perfecta? El primero es focalizarte con el corrector. Ok, la mejor manera de aplicar el corrector es la siguiente. Estoy utilizando el corrector 24 horas. Es bastante mate y eso también me gusta mucho. Estoy aplicando el producto de lagrimal hacia el iris del ojo. Voy a empezar a presionar con este pincel. Este pincel tiene fibras ópticas que permite dejar muy natural la zona de las ojeras. Solo vamos a aplicar el corrector donde tenemos la oscuridad, que en mi caso es de lagrimal en el medio del ojo. El tono que estoy utilizando es un tono más oscuro a mi tono de piel porque esto me va a ayudar a neutralizar. El paso número dos es que vamos a identificar dónde tenemos la coloración. Bueno, esta base de maquillaje que voy a utilizar es mi favorita ya desde hace muchos años porque es mate, contiene mica, que la mica te mantiene totalmente mate la piel y eso a mí me encanta. No me gusta estarme preocupando si me veo brillosa o no. Entonces siempre Estudio Fix Fluid ha sido la mejor opción para mí. Vamos a analizar dónde tenemos la coloración en la piel. Ustedes vean dónde tienen las zonas, por ejemplo, rojas o dónde tienen manchas y ahí es donde vamos a empezar a aplicar la base de maquillaje. Alrededor de los labios casi siempre tenemos también más oscuros. Si se fijan, esta aplicación es puntual. ¿Qué es lo que siempre hacemos todas las mujeres? Aplicamos la base de maquillaje en toda la cara. Eso no lo vamos a hacer, vamos a tratar de focalizar mucho más. Ahora con una cantidad casi mínima voy a empezar a dar solo un velo de color en la zona donde no había aplicado para nada maquillaje. La función de la base de maquillaje es que te ayude a quitar la coloración. Si no tienes coloración, aplicamos, pero esta capa súper delgada solo para integrar la base de maquillaje. La base de maquillaje cuando la compres la vas a probar aquí. No la vas a probar en las manos, en el cuello, porque aquí es donde la vamos a aplicar. Y se tiene que emparejar el tono de tu cara con el pecho. En caso de que tengas mancha, vas a aplicar el corrector exactamente donde tengas la imperfección. Que no les dé miedo porque a veces decimos ¿Cómo? ¿Pero ya solo con esta cantidad de base de maquillaje? Sí, va a ser más que suficiente. El paso número cuatro es que vas a sellar con el polvo suelto. Este se ha convertido también en uno de mis favoritos. El tono Extra Light de Studio Fix Perfecting Powder. Algo importante a la hora de sellar con el polvo suelto es que vamos a presionar la brocha y ya después empiezas a hacer movimientos donde te extiendes. ¿Por qué haces la presión? Porque si tú desde el principio empiezas a deslizar, te vas a llevar todo el trabajo que ya hiciste. Y el paso número cinco, que es el paso estrella, el secreto de MAC desde hace mucho, mucho tiempo, Studio Fix Powder. Es el favorito de todas las celebridades a nivel mundial porque tiene una excelente cobertura y te deja un acabado de porcelana en la piel. Igual contiene mica y la mica te ayuda a quitar la oleosidad de la piel. Lo voy a aplicar también en el cuello, las orejas. Todo, todo para que no se alcance a ver tu base de maquillaje. Bueno, pues aquí tienen esta piel que, como ven, es fácil de hacer. Espero que les haya gustado y practiquenlo porque estoy segura que después van a lograr tener una piel totalmente natural y fresca como lo vemos con las celebridades o con las modelos en las pasarelas.